Bueno, vamos a comenzar la demostración. Les comentaba recién de que se permitieran, a medida que iban entrando, pudieran lograr escuchar la música para poder conectarse con ustedes mismos. La idea, como esto es online, es muy diferente cuando uno la hace presencial. Los que hemos hecho demostraciones, nosotros siempre empezamos con el aroma de lavanda, que ayuda a armonizar. Pero ahora quise comenzar con un aroma, que es el Harmony. El Harmony nosotros lo usamos, y de hecho lo mejor de todo es que se puede usar directamente en la piel, para hacer estos tipos de meditaciones. Si nosotros usamos el aceite esencial de Harmony, que en realidad a mí me sorprendió que se pueda aplicar en nuestra piel. Nosotros simplemente lo aplicamos en el dedo. Y sabe que si nosotros lo colocamos en la zona donde está, lo que nosotros llamamos el tercer ojo, ayuda a que nos podamos armonizar y podamos en sí evitar muchos conflictos y peleas y activa mucho el amor propio. Que de hecho más adelante no voy a explicar cómo y por qué. Nuestro aceite esencial de lavanda, espero que algunos de ustedes, especialmente los que ya son consultores o que son clientes, tengan a mano la esencia de lavanda, porque me gustaría que en conjunto todos pudiéramos hacer una actividad. Todos pudieran tener pañuelos, o si no tienen pañuelos, simplemente lo pueden aplicar directamente. ¿Cómo lo pueden aplicar directamente? Los que tengan la lavanda, se lo pueden aplicar en su manito y lo pueden aplicárselo en la zona donde está el cuello, o respirar. Vamos a todo y les pido que todos puedan mover sus cabezas cuatro veces a la derecha, tratando de cerrar los ojitos y con cuidado, suavemente, no muy ansioso. Suavemente, cuatro veces a la derecha, hagámoslo cuatro veces, lo ideal es simplemente tratar de respirar el aroma, y cuatro veces a la izquierda nuevamente. Este movimiento va a ser, eso suena así como el cuello. Los que entraron, tratan de silenciar su audio, para que podamos ver, no se sientan unos ruidos por allá. No sé quién escribió su audio. Silenciar. Vamos a tratar de silenciar a todos los que están. Muevan su cuello cuatro veces. Si están en su cama escuchándome, o si están en un sillón escuchándome, coloquen su esencia en el pañuelo y se lo recuestan, se lo colocan así, y me escuchan realmente todo lo que les estoy indicando. Respiren ese aceite, inhalen, realmente al cerrar los ojos, inhalar y exhalar profundamente, la idea es que ustedes mismos se vayan bajando un poco el nivel de ansiedad y les calmen. La lavanda en sí es un aceite que trabaja en muchas, más que nada, emociones. ¿En qué trabajan los aceites esenciales? Que son los pequeños, lo que más nosotros rescatamos, que es, se trabaja con el alma de la planta. Para hacer estos aceites esenciales, ninguno se hizo que supliciera mucho o que se envejeciera. Se trabaja desde cuando ellos están pequeños, cuando están chicos, se colocan con el alma, se extraen, y esa esencia es la que se hace según los aromas que ustedes tienen. En este caso de la lavanda, se necesitaron nueve litros de aceites esenciales para poder hacer un litro de lavanda. O sea, y eso que hace que sea muy concentrado. El que acuñó o el que averiguó o investigó de la lavanda se llama René Mauricio Gatofosé. O Gatofos, como ustedes quieran decirlo. Él en 1928, él vio que todos los aceites esenciales puros, como él les trajo la esencia, como el alma, ya, él vio que podía traer muchos beneficios. Y en este caso la lavanda es relajante, es calmante. Pero también en el caso de la casa, si ni Dios quiera, tengamos un problema casero, como una quemadura, también lo podemos usar. Como lo usamos directamente en la piel, lavamos primero la zona, obviamente la enfriamos, la secamos con toallitas, una vez que esté seco, aplicamos directamente el aceite esencial de lavanda. ¿Por qué? Porque lo que más produce un ardor de una quemadura es un dolor, sube el nivel de estrés. Entonces, ¿qué hace la lavanda? Calma, ceda y regenera. Entonces, esta deberían tenerla con los que tengan a mano la lavanda, tenerla para que puedan aprovecharla en el momento de situaciones de emergencias. Y lo resultado es no tener ampollas. La lavanda es el excelente tónico para los nervios. Reconforta tensiones que generan migrañas y dolor de cabeza. A veces nosotros decimos, ¿qué es para el dolor de cabeza? Y tenemos el óleo 31, tenemos el anti-3, tenemos la lavanda. Pero hay situaciones de dolor de cabeza que son producidas por un estrés elevado, porque yo no duermo toda la noche, ya, y el otro día estoy con un dolor de cabeza que no lo encargo. Yo ahí tengo que aplicar lo que es el esencia de lavanda. ¿Por qué? Porque yo necesito que mi cuerpo se equilibre y pueda llegar a inducirme al sueño. Si yo en ese momento de un dolor de cabeza aplico óleo 31, más un no dormir en toda la noche, produzco que mi cuerpo se active más y no haga el efecto que realmente necesito, que es calmar el dolor de cabeza. Por eso es que es importante reconocer qué causa, por qué llevo a ese dolor de cabeza. El dolor de cabeza producido por un mal dormir, yo en sí trabajo así directamente con crema lavanda o asente de lavanda. Dice que acompaña momentos de ansiedad, pánico, histeria, depresión, tensión nerviosa y estrés emocional. Cuando una persona sufre un estrés emocional incluso puede darle una parálisis facial o una embolia, ya que es algo que se está haciendo lamentablemente común, ya que se está llevando, porque es algo silencioso, es algo invasivo, es algo que tú no lo puedes percibir realmente. Siempre yo digo que cuando te duele algo es la única manera que tú te sientas y paras de hacer algo. Cuando no te duele nada, tú sigues, pa, pa, funciona, pa, arriba y abajo, tú subes a venir. Pero si cuando te duele es la única manera que te echas de la cama y te colocas en el centro. O sea, es como la manera de expresar tu cuerpo, el dolor es el que te expresa el cuerpo, te dice ya para, yo necesito que pares. Y eso, yo trabajo mucho con la lavanda para una persona que está muy sobre exigida, cuando su estrés supera todo, ya, y que ayuda mucho inicialmente ahora en este tiempo con la histeria. El nivel que estamos viendo ansioso de ver las noticias, de ver cómo estamos aumentando los casos, y que la gente en sí, en vez de ayudar, es como que cree que es inmune, que esto no le va a atacar a ellos, entonces se ha usado aumentar la cantidad. Esa ansiedad, esa histeria de qué va a pasar, qué va a parar, hace que toda la gente esté con su estrés elevado. Entonces, si yo tengo a mano mi esencia de lavanda, incluso yo se lo puedo recomendar en la mañana. Muchos de nosotros hemos trabajado la esencia de lavanda solamente para la noche, pero si ustedes están con ese estrés elevado, en la mañana pueden usarlo en el difusor o en la lamparita, especialmente. Yo tengo mi lámpara, la idea es colocar primero como el aceite esencial y luego la esencia del agua, el agua, ya, primero el aceite esencial, yo coloco, aquí lo tengo vacío, no tengo agua, no tengo nada. Yo coloco mis tres gotas, si yo tengo un aroma muy suave, como un eucalipto o una bergamota, yo puedo colocar hasta cinco, pero en este caso de la lavanda, el antestrés, el óleo, yo coloco máximo tres en el pocillo de la lámpara, y después de esto, yo recién coloco mi agua caliente, ya, mi agua caliente, supone que está hervida el agua y yo lo coloco encima. ¿Por qué? Porque al aplicar el agua caliente, va a salir inmediatamente las partículas del aroma y al salir las partículas, trabaja inmediatamente con el olfato. ¿Y a dónde va? A donde nosotros tenemos el hipotálamo. ¿Y qué es el hipotálamo? El receptor de todas las sensaciones buenas o malas. Es como pum, en la lámpara que se activa cuando tú te sientes triste o cuando te sientes alegre. Entonces, con ese aroma se activa el hipotálamo y te ayuda a que tú lo resecciones y lo puedas sentir el agrado o el equilibrio. Como en este caso estamos hablando de la lavanda, de la coloco, ya no sé si ven ahí el humito o qué sé yo, pero en realidad lo que hace es que inmediatamente puedes sentir el aroma. Bueno, unas personas me han preguntado qué pasa con los espacios, ya, con el aroma, si se siente. Miren, un espacio cerrado, como una casa, una habitación, ni un problema, tú lo puedes colocar y todo el que está en el torno lo va a sentir de igual manera, ya, lo va a sentir sin problema, así que lo pueden usar todos, ya, para que lo puedan sentir el aroma. Ahora, bueno, yo aquí te voy a contar un poco de la historia, porque mucha gente no sabe de dónde viene la procedencia de estos productos, e incluso lo llaman jazz, ya. Ustedes saben que nuestro fundador se llama Ulrich Yustrit, es de ahí el abreviado del dueño de la compañía, Jules, ya, que en 1930 él vio que trayendo a la naturaleza, al lugar donde podía traer mucho beneficio. Y todos nuestros productos vienen de Barsenhausen, en los Alpes, Suiza. Vienen de Suiza. Más de 85 años en el mercado, porque en 1930, o sea, se puede decir que ya tenemos más de 85 años en el mercado. Y en este momento está siendo manejada por la tercera generación de la familia Yustrit. Él lo envase, si se dan cuenta, unas veces dice Biden, Argentina, ya. ¿Por qué se lo explico? Porque ahí, en Yustrit, cuando hubo problema en Suiza, él compró una segunda, por decirlo así, casa, donde lo... No lo mía, el tipo. Los que pueden silenciar su audio, se lo agradecería, porque no sé quién es, ah. Pero, ¿se podría silenciar su audio más o menos? Vamos a silenciar, vamos a silenciar ahí, bien. Para que la idea es que nos escuchemos. Bueno, como yo le explicaba, él, la segunda, se puede decir, la planta, que tiene General Rodríguez en Argentina, Buenos Aires, ahí solamente viene la materia prima. Y de ahí se envasen todos los productos. Pero no todo lo que es la materia, lo que viene, la receta, y cómo se hacen los químicos, son de Suiza. De allá vienen todos nuestros productos. Es por eso que ellos se preocupan de que llegue el alma. Hace años, se hablaba del estrés simplemente relacionado con los varones. Es como que el hombre tenía el estrés. La mujer era como que no se estresaba, como estaba en la casa. Sin embargo, ahora todos, todos tenemos un nivel de estrés, incluso, y es triste decirlo, hasta bebés, niños, animales, incluso hasta las plantas. No sé si se dan cuenta que la plantita a veces se ve, uh, se decae, es que si yo. Hay una cosa que siempre a mí se me enseñó, mi madre me enseñó, que aquí había que hablarle a las plantas. Bueno, todos me decimos, estáis locas hablando de las plantas. Pero en realidad las plantas son las personas que, son las plantas, son las que reciben. Incluso, no sé si han escuchado que a veces la planta se muere en una casa, ya. Las plantas son las que reciben toda la energía. Los niños son receptores, muy receptores. Los bebés, es como cuando yo digo, cuando uno va en el avión y te dice inmediatamente que el papá tiene que primero ponerse la mascarilla de oxígeno y después el hijo. ¿Por qué? Porque si le pasa algo a tu papá, es difícil que pueda salvar a su hijo. En todo caso, siempre, siempre nosotros decimos, ah, el niño está mal, el niño está mal, el niño está mal. Pero nosotros, ¿cómo estamos en nivel de estrés? ¿Cómo estamos en nuestra ansiedad? ¿Qué es lo que queremos transmitir? ¿O qué es lo que vamos a lograr con nuestros niños? Eso es lo que nosotros podemos hacerlo. Frecuentemente se busca alivio rápido con los fármacos. Inmediatamente se busca un remedio, se va a psicólogo, psiquiatra, buscar qué podemos aliviar con el estrés. Pero hay quienes nos gustan más los métodos naturales. ¿Cómo podemos ayudarnos en forma natural, menos invasivo, y que pueda ayudarnos a nuestro nivel de estrés? Hoy día, al final, lo ideal es que ese nivel de estrés lo podamos manejar, que no es que se le quite, pero sí al menos baje. Y si se puede quitar, bienvenido sea. Tenemos un producto que es maravilloso, que nosotros lo llamamos el antiestrés. Por la misma palabra, es una mezcla de 15 aceites esenciales que están ahí, que trabajan sinérgicamente para ayudarnos a relajar momentos de alto estrés. Todos, todos somos personas totalmente individuales. Hay personas que tienen un estrés elevado, que les gusta gritar, eufórica, puf, sube y baja, puf, y si no me encuentro a otra persona que tiene un estrés donde no le da gana de nada, no tiene gana de levantarse, no tiene funcionar, no tiene motivación alguna, ¿ya? Por eso mismo que el antiestrés trabaja de diferentes formas según lo que tú lo manifiestas. Por lo mismo que tiene 15 hierbas, tú al inhalarlo, ¿ya? Lo puedes ayudar a controlar ese nivel. Si estás muy autérico, muy eufórico, muy acelerado, ¿qué hace? Te baja. Si estás muy decaído, no tienes ánimo o nada, te sube el estado de ánimo y te ayuda a equilibrarte. Hay un momento de aplicar el antiestrés, puede ser en el día o como puede ser en la noche, según las personas cómo lo han usado. Si tú me preguntan a mí, yo lo uso en la noche, ¿ya? Mi hijo lo usa en el día. Entonces ahí hay una situación de cómo tu organismo o tú al sentir el aroma lo puedes manifestar en tu cuerpo. Como le decía, el antiestrés despeja la mente ayuda a lograr niveles de eficiencia más alto. Es ideal para todas las personas que están muy presionadas por el estudio, por los trabajos, por problemas afectivos, competencias, deportivas o personas que tienen el estado de ánimo afectado, irritabilidad y nerviosismo. Afronta los momentos de alta exigencia de manera armónica. De hecho, nosotros esta forma de aplicar el estrés en realidad en la persona me asustaba bastante bien. Todos los que sufrimos de estrés hoy en día casi siempre lo acumulamos en nuestra nuca. No sé si le ha pasado que toda la parte cervical es donde está afectada porque toda esta parte del hombro más que nada representa toda la mochila que nosotros llevamos, todas las cargas, ¿ya? El hecho de que mucha gente se sienta atribulada, ¿cómo voy a pasar este mes? ¿Cómo voy a llegar a fin de mes? ¿Cómo voy a pagar las cuentas? Esa situación hace que toda esta parte cervical y toda esta parte es donde más se tense. Esta parte de los hombros obviamente es la carga y toda esta zona es lo que es afecto y lo que es la pena. Entonces, toda esta parte, si tú tienes el antiestrés, de verdad, el consejo aplicar el antiestrés, puede ser con un vehicular como puede ser directamente solo en esta zona que ustedes lo pueden aplicar acá en el cuello. El resultado fantástico, sienten, yo les digo que al principio se siente como un frescor, ¿ya? O como un, como un, se bajó el volumen, están escuchando bien, pónganme en el dedito, bien, gracias. Es un frescor, ¿ya? En el caso cuando mucha tensión se siente como un frescor o que se va sacando, ¿ya? Eso es normal, es un proceso. Si está muy, muy cansado, muy tensionado, va a salir como caliente, pero eso es algo que tiene que suceder para sacar esa dolencia. Recuerde que nuestros productos tienen la la gran virtud de no taponear una dolencia, no disfraza una dolencia, sino que la saca, la alivia, ¿ya? Y cada vez más a medida que nosotros la vamos aplicando. obviamente en esta pequeña ¿por qué no puede entrar la gota? Si todos pueden entrar. Si pueden entrar, no hay problema. Si tú le vas a amarse, por favor, que puede entrar. En esta pequeña botella se esconde el secreto de combatir el estrés. Lo ideal es cómo una gotita en cada cien, ¿ya? Te lo colocan, no se olviden, su frasquito, queda el dedito. No es que ustedes van a echar una gota en su mano, sino que simplemente mojan el dedo y masajean. Lo ideal es siempre hacer esto, que es algo pero muy rico, reconformar y lo colocan en los deditos y se lo masajean en la cien, ¿ya? Y hacen esto, después con lo excedente que queda en sus manos, se la frotan, la huecan y respiran e inhalan profundamente los batubores del estrés. Siempre yo digo que esto se tiene que hacer tres veces, ¿ya? Con el general parado me encantaría que pudieran hacerlo, respirar profundo, botar, volver a hacerlo y la última y la última siempre tratarlo de hacer tres veces. ¿Por qué? Porque van a respirar, a llenar el aire y van a poder llegar a sus pulmones, llegar a su cerebro, recuerden que la respiración es muy importante para evitar muchos dolores de cabeza. Si en este momento están muy cansados, mucha gente está muy cansada y se está aplicando antiestrés, bien, si no se está aplicando antiestrés, no lo haga porque el próximo vamos a aplicar otro producto que les va a ayudar al cansancio, ¿ya? Pero, ¿por qué les digo? ¿En qué ocasiones les gustaría ser útil que están muy acelerados? ¿Ya? ¿Ya? Si quieren el audio puesto, vamos, bien, bien, Anita, bienvenida Anita. Si están muy acelerados luego de un día de trabajo intenso y quieren llegar a sus casas para compartir con un tranquilo a su familia o pasar un rato alegre y agradable con su pareja, pueden aplicarlo como lo hicimos en la sien, ¿ya? Antes de llegar a su casa, ¿ya? Para dejar los problemas de su trabajo fuera de la casa. Si son los que no pueden dormir porque su mente no paran, ¿ya? No paran de pensar todo lo que se tiene que hacer ni aún cuando están muy cansados, una gotita de antiestrés debajo de la nariz y en la sien les asegurará una noche de buen descansar. Y también ahí en la noche aplíquenselo acá en el cuello y la cervical, especialmente la cervical, acá en toda la parte del cuello, colóquense en la antiestrés porque cuando la persona está con su mente que no para, no cansa y todo lo que piensa en la parte cervical es la parte más afectada que tiene. Entonces colóquenselo ahí y se van a ver resultados muy positivos. Si se sienten con alto estrés en cualquier momento del día una gota detrás de la nuca, ya como yo le decía la cervical, en la muñeca o debajo de la nariz le dará una sensación de alivio instantáneo. Si quieren usarlo en las cinco partes donde le digo nuca, cien, incluso detrás de la orejita, muñeca e inhalar, perfecto, lo pueden hacer. No hay contraindicación, incluso si lo pueden, si están con un edés muy elevado y lo quieren usar dos veces en el día o tres veces en el día o cada dos horas, ni un problema. Recuerden que estos son hierbas aceites esenciales que tienen en ese frasco y son 15. Dice, una sugerencia para dos o tres noches por semana, aplicar gotas de antitree y salir a caminar. en este momento no podemos salir a caminar, pero si podemos tener un patio, si tenemos un balcón, o si tenemos un espacio donde podemos colocarnos debajo de la nariz, respirar profundo y botar, si lo podemos hacer. Eso es ideal para usar el antiestrés. El manejo del estrés se puede hacer. Primero que nada tenemos que entender nosotros mismos y llegar a conocer qué es lo que nos provoca el estrés. ¿Qué nos está causando que nos estamos estresando? Si podemos, ya reconocemos la causa, ya pongámosle si es porque no sé, no tengo como salir a la calle o mis hijos están todo el día en la casa y no sé cómo calmarnos. Bueno, buscar formas de cómo hacer que todos en la casa puedan llegar a tener un espacio y poder bajar el nivel de estrés. Incluso hacer ejercicio, bailar, bailar en familia, aprovechar ahora que estamos en la casa y no nos ve nadie, nadie sabe cómo bailamos, ya, y poner una música, ponerse a bailar, hacer. De repente conectarse con un pensamiento positivo, ver un video donde haya conexiones positivas. En la noche yo me daba muy buenos resultados conectar la tele con un YouTube, con meditación y dormirse con eso en vez de estar viendo noticias o películas que de repente a veces nos alteran y hacer esa actividad aprovechando que tenemos este espacio ahora en casa que en cierta forma algunas veces sí tenemos horario pero igual otras veces el horario no es tanto y podemos aprovechar de permitirnos. De repente conectarnos con nuestra familia via Zoom via WhatsApp y contarnos un chiste o mandar cosas alegres ¿ya? Y lo otro que tratar de dormir suficiente. Yo les voy a explicar por qué es tan importante el dormir ¿ya? Las horas de sueño. Y lo otro es la alimentación cuidar que estamos comiendo. A veces en la noche si comemos mucho chocolate mucho azúcar muchas cosas que nos alteran obviamente difícil. O sea si estamos perdóname que lo diga pero si estamos con Coca-Cola todo el día es muy difícil que podamos relajarnos porque en cierta forma lo que ingerimos en nuestro cuerpo también nos va a dañar. Y hay una palabra y un movimiento tan fácil que es hacer así eso significa no. O sea no sobrecargarnos no porque estamos en la casa o porque tenemos tiempo podemos decir que no o que no podemos decir que no tenemos que decirlo porque a veces aunque estemos en la casa a veces queremos tener una hora o dos horas para nosotros que no tengamos que lavar que no tengamos que planchar que no tengamos que ver a los niños que no tengamos que o sea hacernos un tiempo y hacer y delegar que hay otra cosa que nosotros también tenemos que aprender y de hecho nosotros también acá en casa hemos compartido lo que es los deberes de la cocina de almuerzo de todo ¿por qué? porque no porque uno está todo el día en la casa es la que tiene que hacer todo ¿ya? y eso se puede compartir y lo podemos hacer y todos conversando como familia que somos lo podemos comunicar y esa es una forma que también podemos lograrlo la comunicación es importante yo creo que muchos hemos llegado a ese nivel a la hora a lo mejor no estamos encima de los papeles pero a veces llegamos un momento que estamos así que estamos puro cansados que nos sentimos muy agotados y a veces incluso en la mañana nos levantamos y ya estamos ya cansados ya nos levantamos agotados bueno el antestrés nos ayuda a bajar las revoluciones cuando estamos muy acelerados por el estrés pero sabemos que viene el cansancio y el agotamiento y la falta de ganas ya que por ese momento para eso la falta de ganas tenemos el producto que yo le estaba mencionando que vamos a ver ahora que es el revitalizador Guduchi al contrario del antestrés nos ayuda a encontrar esa energía escondida que no sabíamos que teníamos nos ayuda a mantener altos niveles de motivación alejando la sensación de fatiga y agotamiento a través de su aroma energizante estimula la predisposición natural en nuestro cuerpo a producir endorfina que la endorfina es una de las cuatro glándulas o hormonas de la felicidad pero ojo con eso porque igual yo tengo experiencia que a veces la hormona de la felicidad más grande de nuestra vida es dormir entonces puede ser que te mande a dormir eso es lo que hace el revitalizador Guduchi que puede ayudarte a la fatiga y al cansancio pero trabaja sobre la hormona de la felicidad que genera sensaciones muy agradables de vitalidad y energía este frasco que obviamente viene en rolón yo ahora no me lo voy a aplicar porque yo me apliqué antiestrés si yo uso antiestrés no puedo usar esto a la vez porque esto activa y el antiestrés es un equilibrador y en mi caso me baja entonces ¿qué pasa con nuestro cuerpo? que va a estar así sube, baja sube, baja y va a producir quizás una molestia o incluso un dolor de cabeza porque el cuerpo te da órdenes de decir activate y el antiestrés te dice no, descansa entonces estás ahí luchando no puedes usar los dos a la vez este lo ideal es usarlo simplemente en la mañana ¿ya? ¿por qué? porque ayuda a potenciar la comprensión y la atención y la memoria su aroma revitalizante estimula la producción de endorfinas generando bienestar vitalidad y energía motiva a seguir adelante y enfrentarse al cansancio provocado por la rutina y las largas horas este la mañana todo lo que lo hemos usado en la mañana ha dado muy buenos resultados ¿ya? especialmente ¿cuándo yo lo puedo usar en la noche? si yo tengo un carrete si tengo que quedarme estudiando en la noche si quedemos si tengo turnos de noche ¿ya? si soy guate o soy persona que trabajo de noche y tengo que estar activo el guduche me ayuda pero ojo recuerden activa la glándula de la felicidad vuelvo a repetir si yo mi cuerpo no duerme si mi cuerpo no descansa la glándula de la endorfina se va a activar y ¿qué va a hacer? me va a mandar a dormir ¿es por qué? porque obviamente trabaja según lo que tú vas necesitando pero si yo simplemente soy una persona que soy media perezosa dormía todo el rato y qué sé yo te prometo que va a activarte te va a levantar el ánimo y te va a andar con las pilas fuertes un día una vez hice una demostración a las 7 de la tarde se me ocurrió aplicármelo llegué a mi casa a las 10 de la noche y andaba con las pilas como si hubiera puesto no sé en realidad después de las 7 si yo no necesito usarlo si no necesito estar activa no me lo aplico solamente en el día ¿ya? para que lo tengan siempre en consideración en realidad este producto ¿por qué lo destaque? muchas dicen uy dura se aplica en las 100 detrás de la oreja y interiormente en las muñecas ¿por qué lo puse ahí? porque yo no me lo voy a aplicar entonces no la van a ver cómo se lo aplica pero lo ideal es siempre 100 con mucho cuidado porque corre los ojos con mucho cuidado detrás de la oreja en la muñeca y lo mismo pueden hacer inhalar esto tiene 10 ml y rinde 80 aplicaciones ese es el producto del Guduche para los que no probaron el antifé obviamente lo ideal es probar esto como les decía en la 100 y detrás de la oreja lo ideal obviamente que estos productos son muy concentrados en aceite esencial por eso hay que tener cuidado con aplicarlos cerca de los ojos cualquier cosa que pase que ocurra que llegue a los ojos porque no pueden entrar se salió la línea lo ideal es que no se apliquen agua después sino que lagrimé, lagrimé, lagrimé y llore solo ya el agua activa o sea que no traten de no colocarse agua el revitalizador Guduche es ideal para utilizar cuando tengan una rutina afrontar la rutina diaria en trabajo donde se realiza jornada de muchas horas seguidas o guardias nocturnos como les decía incluso después de almorzar para evitar el letargo pos almuerzo también si yo me invitan a una cena o un carrete en la noche aplicarlo después de un día largo de trabajo de largas horas de estudio los jóvenes los estudiantes aplican mucho el Guduche cuando tienen que estudiar en la noche para estar despiertos y este también es un producto de los lunes en la mañana porque después de un domingo que tú te voy a estar relajado descansa en tu casa el lunes en la mañana tienes ganas de levantarte y este funciona o un viernes en la tarde o el ojo de una semana cansadora pero ojo viernes en la tarde vuelvo a repetir si yo me lo aplico después de las 7 de la tarde de verdad que activa mucho a no ser como yo soy invitado que se lleva a una actividad no sé pero la idea es no usarlo en la noche tarde ahora vamos a mostrar un producto que es un baño que yo mucha gente poco conoce o lo ha usado los baños de inversión es un remedio ideal para el estrés ¿por qué lo quise destacar? porque ahora nosotros a veces entre comillas tenemos tiempo y podemos hacernos un baño de tina este baño de espuma es a base de hipérico y flores de naranja está cargado de aceites esenciales que absorben en la piel mientras sus aromas son inhalados por la nariz esto bueno el hipérico para las personas que no sé si lo conocen o conocen el nombre la hierba de San Juan la hierba de San Juan es el nombre científico hipérico es lo mismo ¿quién pone el dedito así para que conoce la hierba de San Juan o no hay que conoce la hierba de San Juan alguien ha tomado hierba de San Juan la hierba de San Juan es para las personas que están extremadamente exigidas que su cuerpo cuando no sé si le ha pasado que a veces ustedes se aplican algo y dicen ay me la habré aplicado me habré hecho champú a veces está en la ducha y dice uy me habré hecho champú o tú entras a un lugar y se te olvidan las cosas o sea las neuronas es cuando yo digo es que cuando los cables se pelan y no como que no dan la orden que deben recibir cuando ya tu cuerpo está sobre exigido en la hierba de San Juan o el hipérico lo que hace es que es como armonizarte lograr que tú te sueltes te relajes y que hace que tú vuelvas a tu estado emocional y equilibrio para las personas para las personas que tienen Parkinson para las personas que tienen esclerosis múltiple es ideal este baño de espuma la persona que sufre fibromialgia cuando las personas que se sienten muy estresadas es ideal y tiene naranja marca ¿para qué trabaja la naranja amarga? la naranja amarga te trabaja el estrés y la depresión ¿ya? obviamente lo ideal es hacerse este baño de espuma que si ustedes lo pueden aplicar obviamente una tapita ¿ya? en un baño además de cuidarte el alma este baño de espuma protege e higiene tu piel yo lo reemplazo cualquier jabón líquido no uso jabón líquido solamente uso esto ¿ya? yo porque generalmente no me hago no hago mucho baño de tina porque no por lo general trato de hacérmelo una vez por semana si puedo ahora ahora que tengo tiempo porque admito que anteriormente no lo hacía pero esto sí lo puedo usar en mi esponja yo coloco en mi esponja una medalla y me baño como jabón de cuerpo normal ¿qué hace? incluso me lavo hasta el pelo porque esto tiene componente que te ayuda porque no sé si le ha pasado que el pelo también se riza así como que se friza y se como que no lo puedes armonizar o empieza a caerse ¿ya? eso yo mi primer lavado me lo lavo con mi champú normal como cualquier para sacarme el sebo y nuevamente el segundo lo lavo ¿ya? con con mi champú de hipérico ¿ya? para lograr el equilibrio para lograr estivar la mente mira aquí les voy a mostrar un video de cómo lo hice ahí primero vamos a hacer un baño de melisa ¿ya? es la melisa y sacando de la luz que veo la luz y le suelto una capa es un baño de relajación ¿qué me hice? de aquí ya he echado dos capas y así y la capa que queda a veces la coloco ahí y aparte de eso yo coloqué el baño de fuma de hipérico que ayuda a el estrés también para que haga fuma ya la tengo preparada con la guadalentita voy haciendo tres espumitas que se pueda subir y hacer su baño de tina se dieron cuenta lo exquisito que resultó eso ¿ya? lo ideal es que sería en un baño de tina una o dos tapas se dieron cuenta hace espuma esto hace espuma y lo hice con melisa ¿ya? para que para poder ayudar con obviamente el nivel de estrés todos estamos pasando un nivel de estrés ansioso imagínense estar encerrado una persona que estaba todo el día en la calle que el que me conocía sabía que yo no paraba en la casa y ahora que me tengan encerrada igual el estrés pasa su cuenta y por eso que uno tiene que aprovechar estos espacios para hacerlos para uno dos tapas de la hipericolatina y la tapita de la melisa son 15 minutos no esperen que se enfríe el agua sino que pueden hacerlo no esperen que se le enfríe sino que ahí sale este baño si yo me baño con esto en la noche me ayuda para también trabajar lo que es el insomnio el baño relajante con el estado relacionado con el estrés cansado en su frustración ayuda a equilibrar emocionalmente y hormonalmente mejora el estado de ánimo y contribuye al buen descanso nocturno luego de eso yo recuerdo que coloqué una esencia que se llama melisa la melisa relaja la melisa es como yo le diría es la que te hace cuando los cables se pelan y no reciben la orden hace que esos cables vuelvan a recuperarse junto con el hipérico hacen que uno pueda dormir igual que un bebé con obviamente cuando los bebés duermen uno le envidia como cierra los ojitos tan tranquilitos así igual pero ayuda mucho para los niños pequeños que sufren pesadillas un adolescente que está con examen recuerda que hoy día los jóvenes también están yo les contaba que tanto los niños los jóvenes los bebés todos están con el nivel de estrés este baño de espuma lo puede usar cualquier persona cualquier desde un niño junto con la melisa a una persona adulta mayor cualquier persona lo puede usar si yo tengo melisa lo puedo hacer baños de estibios a mi hijo y lo puedo colocar en la tima mientras baño una tina que es pequeña una tapa mientras los baño 10 minutos con suficiente con 10 minutos sienta el aroma y después obviamente los baño con su jabón su champú lo que quiera obviamente si quiero usar esto u otro bat también lo puedo usar en el caso de los niños yo también uso leche de miel y arroz para pieles muy sensibles ¿ya? y después de eso imagínense hice un baño de hipérico con melisa y después coloqué antiestrés en el cuello ya en la muñeca en la nariz inhalando profundamente y más aún mi lamparita tenía puesta la lavanda eso para un tratamiento para un insomnio si se dan cuenta no es que use solamente un producto yo aquí trabajé todo el sistema nervioso porque cuando el sistema nervioso está muy alterado es difícil de hecho los psiquiatras cuando te dan pastilla te dan una pastilla para el mediodía de la mañana y un mediodía de la tarde y lo tienes que hacer en forma rigurosa ¿ya? yo lo ideal es esto hacerlo igual ¿ya? no es que yo lo vaya a hacer una vez al día obviamente la tina la tina la puedo hacer una vez a la semana o depende de la necesidad pero este baño yo lo puedo ocupar todos los días en mi baño normal y mi baño de ducha yo me baño con el baño hipérico reemplazo cualquier jabón líquido y lo uso después coloco la melisa ¿cómo lo puedo usar? yo salgo con mi cuerpo húmedo de la ducha mi cuerpo está húmedo coloco un chorrito de la melisa de hecho acá la tengo muy pequeña cantidad y la melisa es naranja ya aquí tengo pequeña cantidad la paso por mi mano y me la pongo con el cuerpo húmedo donde yo necesito si pongámosle si yo me siento muy ansiosa y tengo un dolor de guata aquí no lo aguanto un dolor estómago ¿ya? me lo coloco en toda la parte del estómago ¿por qué? porque agarra el sistema nervioso agarra el colon ya agarra todo el páncreas el hígado entonces me lo coloco en esa zona si yo estoy muy alterada y siento que me estoy peleando todo el rato entonces me lo coloco en la zona de la garganta ya para calmarme o en la zona del corazón con mi cuerpo húmedo y suficiente no me lo saco no me lo enjuago y después me lo pongo mi toallita y me salgo y me pongo qué sé yo si es que en la noche mi pijama me coloco mi situación de que lo que es mi ropa que me voy a poner en la noche ¿ya? y por eso aquí después obviamente complemento los dos productos como en la lavanda o y en la antiestrés para un ataque de pánico el baño de espuma de hipérico realizar la tina o ducha este bath diario el aceite esencial de la bergamota también puede usarlo la bergamota se usa en la mañana sí ¿por qué? porque es un aroma que es estimulante ¿para qué te va a ayudar? para ver lo positivo bajar un poco la ansiedad ¿ya? bajarlo puedes colocar el difusor o humedificador dos a tres gotas como también lo puedes usar directamente una gota ¿ya? pasa en la mano y hace esto y lo hace en la mañana si tienes que salir a trabajar lo puedes usar antes de salir a trabajar y si no lo usas en la mañana en tu casa en tu horario normal pero de preferencia en la mañana luego también puedes usar antiestrés usarlo cada dos horas ¿ya? todo lo que le estoy dando acá es en caso de ataque de crisis de pánico ya recuerda que la clase que tiene crisis de pánico no es fácil tratarla ¿ya? igual es complicado es una situación que obviamente se ve muy exigida muy sobre exigida muchas personas pueden usarlo el antiestrés a dos horas inhalarlo en la nariz usarlo siempre antes también puedes usarlo antes de salir a la calle en el caso de que si tengamos que salir a comprar si tenemos que salir usarlo antes de salir siempre la esencia de melisa puedo usarlo en masajes como puede hacerse en baño como yo les he aplicado a ustedes la mañana se bañan ya se hicieron su baño normal si no tienen el baño de espuma ni problema pueden salir de la ducha con el cuerpo húmedo y si tienen la melisa la colocan su mano y se la colocan en la zona si están muy alterados colocan en el corazoncito y la bajan un poquito en la revolución un poco con la melisa y baja el nivel de miedo de pánico ya de que va a pasar ahora también podemos usarlo en el difusor en la lamparita de igual manera yo puedo colocar un chorro y lo puedo poner en el ambiente junto con la bergamota si quiero también puedo usar la esencia de lavanda usarla cada vez que se sientan con sentimientos de esterias palpitaciones y lo bueno es que se puede aplicar directamente en donde ustedes se sienten en la cabeza detrás de los cuellitos en la nariz donde ustedes lo sientan la crema de lavanda que también la pueden usar directamente en la piel se me quedó por ahí la crema de lavanda acá la crema de lavanda lo bueno es que la pueden usar masajear en la planta los pies si desean complementar con la melisa en la noche y eso es para si ustedes se lo hacen a los niños eso les va a ayudar a ustedes de verdad practiquenlo si tienen la lavanda y si tienen la melisa úsenle con sus hijos porque hacerlo a ustedes les va a ayudar a que puedan estar más tranquila y puedan estar mucho mejor su nivel de estrés obviamente cuando uno está con el nivel de estrés también sufre de tensiones musculares te duele todo ha pasado que todo tu cuerpo siente como que te tocas ahí y ya te duele ya bueno obviamente lo ideal para eso es todo lo que es la contractura por eso tenemos que usar la crema de negro lo ideal es colocarse una pequeña cantidad la palma en la mano donde a ustedes les duela y pueden usar complementarmente con todas las aromaterapias que puedan tener a mano pueden colocar la crema de negro para los dolores musculares dolor de cuello tensión pueden usarlo con el antiestrés si no quieren usarlo solo ya pueden usar para qué les va a ayudar para los dolores de los hombros la cintura las piernas las rodillas todo lo que les va doliendo la crema de negro y lo mejor de todo aplíquense las piernas porque ayuda a la circulación cuando uno está con poco movimiento el problema circulatorio surge y por qué tenemos poco movimiento porque estamos más tiempo sentados porque estamos en la casa el gran ejercicio a veces si tuviéramos escalera es el ejercicio de subir y bajar escalera pero más allá no tenemos gran ejercicio y algo que también estoy sugiriendo mucho es la crema de negro con la esencia de Neroli en Neroli Neroli el volver a reencantarse con la vida volver a soñar pero trabaja los miedos ese terror pánico el que te paraliza el que te hace que tú no te puedas mover o que no puedes crear cosas y que te das paralizado pasa que tú lo puedes trabajar con Neroli y por qué lo complemento con la crema de negro porque todos los miedos se encapsulan en las articulaciones cuando a ti te duele la rodilla porque tienes miedo a caerte a doblegarte los hombros es el miedo cómo voy a llevar esta cosa cómo voy a pasarlo todo este miedo que tienes acá a su lado los movimientos del codo porque todo eso se va encapsulando ahí si yo publico la crema de enebro con una gota de esencia de Neroli en cada lado de la rodilla una gota de Neroli en cada rodilla ayudaría mucho para todos los que es dolores muchos dolores que hubieran especialmente en los dolores de rodilla y articulatorio o lumbares ayuda mucho el Neroli trabaja mucho el volver a reencantarte hace que nosotros volvamos a tener esperanza de que toda esta cosa va a pasar y no tengamos miedos y ni el terror nos paralice y volvamos a reencantarnos y volvamos a crear porque a veces hemos tenido que aprender de hecho crear esto para mí también ha sido una ansiedad de cómo va a resultar entonces hemos tenido que aceptar metodologías de trabajo diferentes formas de cómo crear y hacer cosas diferentes entonces en Neroli nos ayuda a hacer eso nos ayuda a tranquilizarnos es decir si tú puedes si lo vas a hacer ¿ya? y lo vas a lograr y de verdad esto no tiene ningún problema de usarlo en caso de los niños y ayuda con el insomnio ayuda a que nosotros podamos dormir mejor se usa especialmente en la noche si yo explico estas dos cosas en la noche díganmelo seguro que van a tener un muy buen dormir para los dolores ¿para qué les cuento el oleo 31? ¿cierto? lo que no hemos usado el oleo 31 hemos calmado todo si aquí tenemos 31 hierbas yo no tengo nada más que oleo 31 yo puedo trabajar todo lo que me duela todo el estrés yo no puedo aplicar tanto la crema herbal como los dos formatos del oleo 31 en la punta nariz cuando yo me siento muy cansado cuando tengo molestias cuando siento que las personas que tienen vértigo ya las personas que sufren de vértigo aplicar oleo 31 de punta nariz le ayuda mucho a controlar el nivel del vértigo que tienen el nivel de estrés detrás de la orejita ¿ya? si una persona que tiene como yo les comentaba un dolor de cabeza pero ese dolor de cabeza es porque no ha dormido toda la noche no le sugiere que se aplique el oleo 31 sino que la banda o antiestrés ¿ya? pero es por la causa de que no se han no han dormido no se han no han descansado ya ahora cuando aparece esta falta de respiración cortada de la lavanda bueno sí cuando justamente que me estaban preguntando por interno cuando hay una falta de respiración la lavanda es maravillosa pero también si yo tengo oleo 31 en el caso de la falta de respiración porque recuerden que trabaja 31 hierbas ahí y una de las 31 hierbas que tiene es lavanda melisa tiene albahaca ¿ya? que también ayuda con y todo lo que es el colon el otro día una clienta me preguntaba ¿qué podía usar? y no podía llevar la urgencia y su esposa estaba con un colon y un dolor de colon espantoso y tenía oleo 31 en la boca del estómago ¿ya? en la parte de la boca del estómago colocarlo y a las manecillas del reloj ¿ya? colocarlo si tienen alguna crema mejor si no directamente y y eso lo hizo en la noche y lo hizo en la mañana y después me comentó de que su esposo estaba mucho mejor no logró conseguir que la atendieran y persiguió con el tratamiento del oleo 31 y como ella después tenía la manzanilla usó la crema de manzanilla con el aceite de manzanilla o sea imagínense cómo complementó porque es importante que ustedes aprendan a usar lo que tienen en casa porque esto les puede lamentablemente ahora no estamos en una situación que podemos llegar y ir al médico a que nos curen rápidamente ya nosotros no somos médicos para nada no reemplazamos a nadie pero podemos aliviarnos muchas situaciones de crisis en este momento que estamos viviendo y si como les decía recién me comentaron cuando están con la respiración muy agitada la lavanda les baja pero si yo tengo óleo también me puede ayudar porque óleo 31 también tiene lavanda que les puede ayudar bueno todos estos que ustedes tienen acá son los aceites más usados para la ansiedad si yo tengo bergamota lavanda manzanilla neroli melisa geranio enebro y sándalo son los aceites que yo cualquiera de esos que yo tengo a mano simplemente ustedes se lo colocan en la punta de la nariz o en la mano o la usan recuerden en su lámpara de aromaterapia para que puedan inhalarlo y bajar un poco el nivel de ansiosos de hecho todo lo que es tratamiento lo he afectuado mucho con los clientes así que podemos seguir haciendo un tratamiento para que ustedes lo vayan haciendo estos son los que nosotros hacemos para hacerlos preparados las mezclas las brumas estos no tienen aromas ya estos están simplemente para que ustedes puedan hacerse masajes y este es hacerlos preparados las brumas que es lo que nosotros estábamos haciendo esta botellita de DML en realidad es increíble pero como alcanza a que puedan haber 20 botellitas ahí 20 mezclas tú puedes hacer con esta bruma que de hecho ahora volvió que nosotros la teníamos agotada en por la pandemia pero ya llegó esta yo quería que todo lo que tengan a mano es la esencia de naranja lavanda y geranio si yo tengo una bruma que es la que del medio yo coloco 6 gotas de naranja 6 gotas de lavanda y 6 gotas de geranio para que es ayuda a la ansiedad a la alteración del apetito el deseo de no comer nada o comer mucho también a la inquietud y el agobio entonces tenemos que colocar lavanda naranja y geranio 6 gotas de cada uno puede ser en bruma una bruma de una con las 6 gotas hablo de una mezcla de 50 ml si yo tengo esto que es la loción yo esto lo coloqué con la lavanda que ayuda mucho con esta mezcla que tengo acá se llama valentía ¿para qué es? para los miedos y animarte a vivir recuerde que Neroli trabaja con el terror pánico la naranja para pelear menos entre todos y la lavanda para bajar el nivel de esterea acá en este aromar blend de loción de 1200 ml yo coloqué 20 gotas de cada uno y esto es mi loción de cuerpo me lo coloco en la mano en los brazos y de verdad que ha resultado maravilloso y todo lo que de hecho lo que lo han hecho y me han seguido es una mezcla que debería aprovecharse ahora de trabajar ¿por qué? porque tenemos que enfrentar los temores los miedos y a seguir adelante por eso que se llama la mezcla de la valentía esta mezcla que tenemos acá es la sinergia perfecta para tener una mente sana y un cuerpo sano ahí tenemos el antistre aplicándole la noche el olio 31 cuando estamos a media tarde que estamos con la pesadilla y tenemos que seguir funcionando y en la mañana el guduchi como les decía el guduchi que es el salmóncito revitaliza y devuelve las ganas de que estamos perdidos del cansancio estos vienen los tres ya no se venden por separado muchos me preguntan pero no se venden por separado vienen tres juntos son de 5 ml cada uno son más pequeños que el guduchi de 10 ml 5 ml cada uno el guduchi el antiestrés y el óleo un tip que quiero darles cuando a ustedes se les acabe el roloncito yo siempre digo que en el caso del antiestrés y el óleo yo lo recargo saco la bolita saco todo eso y vuelvo a colocar óleo acá adentro y lo sigo utilizando esto no lo desecho en el caso del guduchi lamentablemente no tenemos como recargarlo pero si en el caso del antiestrés y el óleo si podemos recargarlo para qué para estar armonizado todo el día este el guduchi en la mañana para estar prendido funcionando a media tarde ya usamos el óleo 31 para aflojar las tensiones acumuladas provocadas y que producen dolor de cabeza y refresca y revitaliza y en la noche nos aplicamos el antiestrés que ayuda a relajarnos reconfortante y positiva que construye en momentos del alto estrés esto si lo tenemos es como para estar alineados y armonizados todo el día que lo podemos usar perfectamente esta es la bruma de la tranquilidad recuerda que hemos aplicado la otra que es la valentía ya tenemos la otra que hemos hecho con la naranja ya el geranio que también la tenemos y esta es la de la tranquilidad que es la bruma para estar más armonizados y más tranquilos más serenos sin estrés ni ansiedad que tenemos lavanda naranja y palmarosa la palmarosa trabaja acá el con poder estabilizarnos y poder sentarnos y pensar ya que voy a hacer es cuando tú te sientas a tomar líneas hacia escribir ya escribe ya qué tengo que pagar qué tengo que hacer este mes y tú te centras y terminas y buscas soluciones no es una cosa de que como cuando la imagen que anda de cuando vuelta me llega y logra la histeria no la lavanda te estabiliza y la palmarosa te centra y hace que tú logres a llegar con toda tu meta y todo tu objetivo que tú te planeaste y tus estrategias ya para lograr llegar hasta final de mes esta bruma de verdad la pueden hacer con pueden hacerla así con la loción de aroma blend o pueden hacerla con la bruma ya aquí la bruma la que el frasquito que tenemos que es con un alcohol de semilla donde podemos hacer seis gotas seis gotas y seis gotas en 50 ml siempre es así en 50 ml algo que me gustó mucho que lo que es cómo trabaja nuestro producto en el caso de la lavanda trabaja mucho con la dopamina ¿por qué? porque si los otros este no estimulamos la dopamina que es el que no induce a dormir mejor ya celebrar pequeños logros diarios y ejercitarte o sea si no no estimulamos las personas que tienen facto de dopamina es la persona que le producen el Parkinson ¿ya? viene la esclerosis múltiple es porque esta glándula no se activó ¿ya? y entonces esto lo podemos hacer con la esencia de lavanda y nosotros lo usamos por eso yo les decía que pueden usarlo en la mañana ¿ya? para que lo puedan activar y en la noche ¿no? es como cuando toma una pastilla o dormir no necesito que sea antes de dormir puedes usar en el día te relajas más y puedas en la noche descansar la otra que me llamó bastante la atención la ositocina ¿cuál es esa? es la que no hace dice besa a tu pareja mima un animal es la que hace activar el amor propio el quererte el amarte el cuando nosotros no nos queremos no nos amamos ¿ya? es increíble como todo se ve como más negativo porque obviamente no nos vemos bien y no nos sentimos bien y eso se refleja el Harmony por sus seis aceites esenciales que tiene te ayuda a activar y hace que la ositocina se active y tú puedas como dice pelear menos verlo más positivo más happy porque tú te amas saber ver más positivo la vida ¿ya? y lo otro que también me llamó la atención la serotonina bueno la serotonina es el sentirse agradecido practicar actos de bondad ¿ya? que ayuda la serotonina es lo que nosotros también le decíamos que lo activa también el Guduchi también la activa ¿por qué? porque hace ver que obviamente tú tengas más ganas ¿ya? y recordar dice un momento feliz de las 15 aceites esenciales que tiene este antiestrés más de uno te va a recordar cosas positivas va a estar más activo va a estar menos pesadito ¿ya? y va a hacer que te sientas mejor ¿y para qué le digo la endorfina? la endorfina es la que te hace reír mucho corre incluso dice que cuando tú deseas algo dulce ¿ya? la endorfina se activa la naranja te ayuda a trabajar las que son los conflictos las peleas el andar enojado entonces te hace que tú andes menos enojado y la bergamota te hace ver lo positivo lo bueno de la vida incluso trabaja sobre las personas que tienen penas angustias que se sienten solas abandonadas se sienten tristes con una es como digo yo la mano amiga en la que te dice vamos tú puedes y te saca para adelante y se saca de ese hoyo que tú caíste que crees que nunca más vas a salir voy a ver que me están preguntando por acá ahora no sí no podemos abrazar mucho pero por eso mismo hay que usar Harmony así es Claudia por eso que lo ideal es eso Harmony de verdad es un sentimiento bien encontrado porque yo acá donde estoy igual me encontré lejos con una persona que yo tengo mucho cariño y la angustia que sentí no poder abrazarla fue horrible me tuve que empabar con Harmony y con todo porque de verdad eso de no poder abrazar a una persona y no poder darle un beso que antes era como normal como algo que era cotidiano y ahora no hace que la gente ande un poquito con las hilándulas un poco bajas por eso que tenemos que ayudarnos con los aceites esenciales bueno hasta aquí hemos llegado han sentido y han aprendido del arte suizo de sentirse bien espero que lo hayan ayudado espero que hemos llegado a un punto en que ustedes puedan encontrar que es lo que más necesitan en un rato más voy a terminar de grabar y voy a activar todos los audios para que me puedan hacer todas las preguntas déjenme ver dónde puedo hacer para que dejar de grabar de tener la grabación